Recorriendo surca a surco De tus manitos agretadas La gente es súper bien, porque trabajé caleta Trabajé mucho por... O sea, todo el tiempo estoy trabajando por lograr hacer canciones Que signifiquen algo para mí, que signifiquen algo para el resto Y esto es como una pequeña cosita que me dice que estoy haciendo las cosas bien De alguna forma u otra es el reconocimiento como a un trabajo en realidad Y ese trabajo es como el testimonio o el rastro de una inquietud Que los músicos llevamos, digamos, que tiene que ver con el compartir Nuestra propia experiencia a través del mundo de la música en general De los textos, de los sonidos, de todo lo que eso explica Es una oportunidad, una buena oportunidad y sobre todo Es interesante que este año haya sido con formato cámara en vez de orquesta Porque también le da una variedad y una diferencia con respecto a otros concursos Que se han hecho o que se hacen en Chile O sea, que un concurso de nivel nacional, único en su género Porque es el único concurso de composición musical que hay en Chile Se realiza en una región que no sea la región metropolitana Es un tremendo gesto descentralizador por parte del Consejo de la Cultura Y además que sea en la región de Coquimbo Que es una región que tiene su acervo musical Y es por eso que es tan interesante que esta premiación En vez de hacerlo específico en alguna de las presiones de la música Como podría ser la música clásica, la tradicional de Ray Folclórica y la popular Se ha tratado de buscar jornadas en que sea inclusivas Donde podamos mezclar esas audiencias, crear los hábitos en torno a la música Sin distinciones y sin tener a priori con tipos de música El trabajo de jurado ya lo empezamos hace un tiempo Para elegir las canciones que hoy día vamos a escuchar Y era admirable el entusiasmo sobre todo que se veía El talento que hay detrás de tanto creador e intérprete de nuestra música Con mucho trabajo detrás Así que estoy muy feliz de estar acá en esta instancia Además en un lugar tan hermoso Y que es muy digno también para mostrar el trabajo Por sobre todo de jóvenes artistas de la música en Chile Me parece que tengo una rama, un género popular dentro del concurso Hace honor un poco a lo que era Lucho De sus composiciones, que era esa mixtura entre todo Entre lo docto, lo popular, lo de raíz folclórica Bueno, considero que en general el concurso Luis Hadris es muy importante Es el único concurso de composición a nivel nacional Y el hecho de que incorpore la categoría de música Entre comillas clásica o académica O perteneciente a la tradición de la escritura Es fundamental ya que este tipo de música Que en el contexto del concurso lo que nos llega Es música de factura contemporánea Compuesta y creada bajo criterios poéticos contemporáneos Es muy importante porque este tipo de música No tiene ninguna otra plataforma de conocimiento, de difusión Entonces a mí me parece muy bien que ahora se ponen como en la misma mesa Se pone lo clásico, lo folclórico, lo popular Como en el mismo nivel de valoración, en el mismo nivel de evaluación Creo que el folclor o la composición o la motivación Hacia la composición de música de raíz folclórica Es importantísimo en nuestro país Porque sin duda que uno de los movimientos Que más genera ruido literalmente en el ambiente musical chileno Es la música folclórica y que usted considera en un concurso Con un alto nivel de evaluación, con un alto nivel de competencia Me parece que es muy aceptado respecto de salvaguardar, de proteger Y de proyectar nuestra cultura tradicional Y la música popular, bien, porque hay que premiar todos los géneros Luis Sattvis además se destacó por trabajar en los tres géneros Compuso para los tres, entonces me parece fantástico Llegaron piezas bastante interesantes Que yo creo que por lo menos dos de las que están Van a promover o provocar alguna renovación Súper bien organizado y que se traiga aquí a Coquimbo también Me parece súper bueno Claro, entonces es fundamental que existan instancias como esta Y por lo menos es una alegría inmensa hoy día estar aquí Con tremendos músicos que estuve escuchando la prueba de sonido Y está difícil la cosa, así que honrada Y hoy día va a ser la primera vez donde la canción deja de ser del autor Y de los creadores y pasa a ser de la gente Me parece una iniciativa excelente De partida porque les da a los compositores la oportunidad de mostrar sus trabajos De manera abierta a todo el público De partida porque es algo a nivel nacional Entonces eso ya es algo que encuentro que es muy bueno Y que también se apoye de alguna manera a todas las nuevas creaciones que se están haciendo del país Y el estar acá en Luis Addis, bueno, siempre es bienvenido Una que te estrena en una obra Y segundo, si forma parte de un concurso En buena obra también Así que me alegro mucho de haber sido clasificado para este evento En lo personal tuve la suerte de ser alumno de Luis Addis Y conozco lo que significaba la composición para él El tema de unir lo docto con lo popular, con lo folclórico La búsqueda fundamental en este tipo de obras Justamente es el romper lo que se conoce de alguna manera Hay una búsqueda permanente en el sonido Bueno, yo creo que la importancia, de todas maneras, que fomenta la creación En primer lugar, crea audiencias Porque las personas van escuchando estas músicas que son contemporáneas Y que es una música que no es habitual que se transmita por la radio Entonces estos concursos de alguna manera contribuyen a formar audiencias